Buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es lunes 2 de marzo. Remodelación del gabinete de Juan Vivas, de la que ha dado cuenta el portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Esta remodelación contempla una nueva consejería dedicada a asuntos sociales, así como el traspaso de ciertas áreas a otras consejerías. A partir de ahora habrá tres vicepresidencias, para Mabel Deu, Carlos Rontoné y Javier Guerrero. Un día en el que la Radio Pública ha inaugurado su nueva programación con el magazine Nuestra Mañana, conducido por nuestra compañera Susana Evia. El primer invitado y encargado de inaugurar este nuevo programa ha sido el presidente de la ciudad, Juan Vivas, precisamente un día en el que ha remodelado su Ejecutivo. El juez del juzgado número uno ha declarado prisión provisional para el docente acusado de abusos sexuales a menores del Colegio Ramón y Cajal, eludible con la entrega de una fianza de 5.000 euros que su familia tiene previsto depositar mañana en el juzgado. Ahora se lo contamos. Arrancamos ya, repaso a la actualidad de este lunes 2 de marzo. Comenzamos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha dado cuenta hoy en el Consejo de Gobiernos de una nueva reestructuración del Ejecutivo local. Esta remodelación contempla una nueva consejería dedicada a asuntos sociales, así como el traspaso de ciertas áreas a otras consejerías. Ha sido anunciado por el portavoz del Gobierno. El Consejo de Gobierno ha abordado este lunes una nueva reestructuración del Gobierno comunicada por el presidente de la ciudad. La remodelación supone, en primer lugar, la incorporación de Dunia Mohamed al Consejo de Gobierno como consejera de Asuntos Sociales, habiendo presentado ya su renuncia a la vicepresidencia segunda de la Asamblea para poder dedicarse plenamente a su nuevo cometido. Mabel Deu continúa como vicepresidenta primera del Gobierno y se establecen dos nuevas vicepresidencias. Carlos Rontomé, consejero de Educación y Cultura, ocupará la segunda vicepresidencia, que tendrá como función específica la de articular propuestas e impulsar la ejecución de medidas relacionadas con la necesidad de buscar un futuro más estable para la ciudad. En base al documento presentado por el presidente el pasado martes, con 140 medidas para Ceuta. Javier Guerrero, consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, asume ahora la tercera vicepresidencia, que tendrá como misión establecer los mecanismos de coordinación que logren una mayor eficacia en las políticas sociales. Asume de esta manera el área de gobernación en lo referente a la policía local. Kisi Chandiramani será a partir de ahora consejera de Hacienda, Economía y Función Pública. Y Alberto Gaitán, portavoz del Gobierno, pasa a ser el titular de la Consejería de Fomento, en la que ahora se incluye el área de turismo, perteneciente anteriormente a la Consejería de Economía. La Consejería de Juventud y Deportes se mantiene como hasta ahora con Lorena Miranda a la cabeza y la de Servicios Urbanos, liderada por Yamal Dris, incluye ahora el área de medioambiente que antes se englobaba en la de fomento. Esta remodelación incluye además la creación de una comisión delegada del Consejo de Gobierno para tratar el desarrollo de proyectos, medidas e iniciativas consideradas de interés prioritario en relación con el desarrollo económico y el empleo. Juan Vivas presidirá este órgano que pretende además servir de puente y reclamo para el emprendimiento a través de los proyectos empresariales que a la misma pueden presentarse. La renuncia de Dunia Mohamed a su vicepresidencia segunda de la Asamblea para dedicarse plenamente a la Consejería de Asuntos Sociales, hace que siguiendo el reglamento de la Asamblea deba convocarse un pleno extraordinario en el que se proceda a la elección nuevamente de los diputados que ocuparán las vicepresidencias primera y segunda de la Asamblea. El portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, ha explicado que esta remodelación del Gobierno tiene la doble intención de asignar a todos los miembros del Grupo Popular en la Asamblea funciones ejecutivas y de gestión, así como de efectuar un nuevo reparto de cometidos entre las distintas consejerías. En ambos casos se han explicado que tiene por objeto responder a la limitación interpuesta por el Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre y también impulsar las medidas que asienten las bases para un futuro más estable para Ceuta. Esta remodelación del Gobierno también un objetivo es significar políticamente los objetivos relativos tanto a la acumulación y, en su caso, impulso de las medidas que se estiman adecuadas para asentar las bases de futuro más estable para nuestra ciudad y la coordinación de las políticas de carácter social atendidas por las distintas áreas y consejerías en orden a lograr una mayor eficacia de las mismas. Pues precisamente hoy el presidente de la ciudad ha visitado nuestras instalaciones para intervenir en el nuevo magazine de la Radio Pública Nuestra Mañana conducido por nuestra compañera Susana Evia. En su intervención ha anticipado que se trabaja en rebajar el Ipsi a la importación de pescado y a facilitar el transporte de esta mercancía, además de apostar por la llegada de este producto desde la península en base al lema Más España y Más Europa, apostando por este nuevo modelo, ya que dice Ceuta puede sobrevivir sin necesidad de depender de Marruecos y se muestra sorprendido de la rápida reacción del sector de los pescaderos a la nueva situación. La apuesta por un modelo de ciudad distinto al que teníamos bajo el principio de Más España y Más Europa, además de la apertura de nuevos mercados como el comercio online, ha sido puesto en valor por Juan Vivas. Pues mire usted, porque la situación actual no tiene nada que ver con la que había cuando se acordó la excepción. El acuerdo Schengen es de 1991, entra en vigor en 1995, y la misma excepción habla de que está contemplada para que puedan entrar sin visado en Ceuta personas que formen parte de lo que denomina un pequeño tráfico fronterizo. Pequeños serían en 1995, pero claro, hablar de 20.000 personas diarias, eso si alguien considera que es pequeño, esto ha trastornado la frontera. El jefe del Ejecutivo local ha dicho que el Consejero de Sanidad lleva las relaciones con los pescaderos y ha anticipado que se trabaja en nuevas fórmulas para el abaratamiento de la llegada de pescado peninsular a Ceuta. Que si esto termina por consolidarse, una primera medida es rebajar el Ipsi a la importación de pescado a Ceuta y otra segunda, establecer vías para que podamos facilitar el transporte de este bien preciado a nuestra ciudad. Nosotros tenemos que estar con la gente de Ceuta y con los operadores de Ceuta y con los emprendedores de Ceuta en nuestra obligación. Se ha mostrado sorprendido por la rápida reacción del sector de pescaderos, aprovechando la agilidad del tránsito en el estrecho y la corta distancia entre las dos orillas. Ceuta ha estado estos días abastecida de pescado que ha venido de la península. Tenemos la suerte de tener un puente con el estrecho ágil, quizás deberíamos de tenerlo más barato, seguro deberíamos de tenerlo más barato, pero estamos a poca distancia. Y yo lo que pienso es que esta otra Ceuta por la que nosotros apostamos es un modelo económico de ciudad distinta, que no significa el aislamiento respecto de Marruecos de ninguna manera, pero distinta, más España y más Europa, que tiene que favorecer el desarrollo endógeno, es decir, que la renta que en Ceuta se cree signifique empleo y actividad en nuestra ciudad, que hay que apoyar a nuestro comercio para hacerlo más competitivo, de cara al consumidor local. Pues hablando de pescado de la península, podemos asegurar que mañana embarcan dos pales y medios procedentes de la lonja de Algeciras con una gran variedad. Mejillones, tirlas, almejas, ostras, dorada, lubinas, concha fina, coquinas, cañaillas, merluza, jureles, gambas y pijotas. Todos estos productos estarán a las 9 y media de la mañana puestos a la venta en el mercado central de nuestra ciudad, un total de unos 1.200 kilos de pescado. Ceuta espera la respuesta del Gobierno de la Nación a las peticiones que le han sido formuladas y también a las medidas urgentes que se han plasmado en ese documento con 140 que se hicieron públicas la pasada semana. Juan Vivas, en la radio pública, ha manifestado que se trata de defender la integridad de España. La exigencia de visado que plantea el Gobierno de Ceuta para los marroquíes busca evitar el tumulto en la frontera y normalizar una situación a nivel europeo. Porque hemos tratado Schengen contemplar la posibilidad de un visado para Ceuta y Melilla. Las personas que tuvieran contrato de trabajo de una manera regular y legal también podrían venir con visado. No estamos diciendo que se elimine el visado, estamos diciendo que se establezca el visado como condición para venir a Ceuta. Pueden venir los compradores y pueden venir quienes vengan a trabajar. Lo que puede que no se organice es el tumulto. Ceuta está en condiciones de sobrevivir al margen de Marruecos. En palabras del presidente de la ciudad, que no oculta que no se pueda aislar la postura del vecino país de las medidas alternativas que se vienen adoptando en nuestra ciudad en los últimos meses. Pero es que no podemos tampoco aislar este posicionamiento político del gobierno de la ciudad con la crisis que estamos viviendo y con la actitud de Marruecos de estos últimos meses. Desde el verano Marruecos ha cambiado su política respecto de Ceuta de una manera evidente y nosotros creo que estamos en condiciones de poderle demostrar a Marruecos que Ceuta puede sobrevivir sin depender de Marruecos. Juan Vivas espera una respuesta a las necesidades de Ceuta del gobierno de la nación porque entiende que se trata de defender la integridad de España. Que las subvenciones nominativas requieren de un acuerdo expreso del Consejo de Vino pero Ceuta queda aplazada, queda aparcada, pues uno hace que dude. Yo voy a seguir insistiendo. Le hemos puesto una carta, no hemos recibido contestación y ahora espero que este documento, pues también una vez que obtenga el respaldo mayoritario en la parte que lo obtenga por parte de la ciudadanía de Ceuta, de sus instituciones, de sus entidades tenga usted en cuenta que es un documento que hemos abierto a la sociedad ceutí que queremos aportaciones, que queremos su implicación pues también se lo procuraré llevar, si me lo permite, al presidente del gobierno. Bueno, la vamos a pelear porque aquí estamos defendiendo algo muy importante que es la integridad de España, algo que forma parte de la razón de ser de esta ciudad desde que existe. UGT y comisiones obreras han hecho un pronunciamiento sindical sobre el documento de las 140 medidas que presentó Juan Vivas a consecuencia de la deriva fronteriza y la asfixia que realiza Marruecos a Ceuta sin que haya crítica alguna a quien genera el documento ni al gobierno de la nación ni a delegación del gobierno por su gestión fronteriza. UGT y comisiones obreras centran sus críticas en el ejecutivo de la ciudad considerando tendencioso y manipulador la propuesta de Más España, Más Europa así como rechazo a la supresión de la excepcionalidad al Tratado Schengen. Los sindicatos consideran necesario promover la integración de Ceuta en la unión aduanera y a partir de ese estatus reclamar la aduana comercial. Los sindicatos sí están de acuerdo en diseñar y ejecutar un programa de sostenimiento y recuperación de sectores de la economía privada. El juez del juzgado número uno ha declarado prisión provisional para el docente acusado de abusos sexuales a menores del colegio Ramón y Cajal eludible con la entrega de una fianza de 5.000 euros que su familia tiene previsto depositar mañana en el juzgado. El juez al final ha dictado auto de prisión provisional pero eludible con 5.000 euros de fianza y una vez que esté en libertad pues aparte la comparecencia semanal y una orden de alejamiento de las menores. Pero bueno, entiendo que mañana, en el día de mañana se pagarán los 5.000 euros de fianza. De este modo, el profesor quedará en libertad teniendo que cumplir una orden de alejamiento de las dos menores en cuestión y del citado centro educativo. Se le retirará el pasaporte y tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado. Raro es el asunto de esta índole, de esta envergadura en la que no se acuerda una retirada de pasaporte. Entonces, bueno, una vez que salga tendrá que comparecer nuevamente en el juzgado y procederá la entrega del pasaporte se la requerirá para las órdenes de alejamiento que se han impuesto y la comparecencia semanal. Así lo ha decretado el juez competente del juzgado número 1 tras la declaración realizada por el docente en compañía de su abogado. Declaración que se ha demorado en su inicio prolongándose por un espacio de más de cinco horas. La situación que tenía hasta hoy, pues bueno él evidentemente está bastante contento de la misma porque sabe que mañana pues saldrá de presión. Tras la declaración, el profesor ha sido conducido por la Policía Nacional al centro penitenciario de Fuerte Mendizábal en Ceuta recinto que abandonará una vez se haga efectiva la entrega de la fianza establecida. El BOE ha publicado esta mañana la resolución por la que se regula el proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria y bachillerato en Ceuta y Melilla para el curso 2020-2021. El Ministerio de Educación y Formación Profesional mantendrá abierto del 29 de abril al 13 de mayo el plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso de admisión de alumnos. El Ministerio exige que los solicitantes de plaza escolar deberán acreditar la residencia efectiva. Se puede acreditar la residencia en Ceuta a través no solo del empadronamiento sino de un informe de los servicios sociales en este caso serían de la ciudad incluso algún informe de trabajadores sociales debidamente acreditados es decir, que tengan y estén colegiados como tal. El presidente de la ciudad, Juan Vivas ha recibido en su despacho al vicesecretario de la Junta Directiva de Daum España, Francisco Muñoz de visita en Ceuta con motivo de los actos previstos por la conmemoración del 25º aniversario de la Asociación Síndrome de Daum Ceuta. Una iniciativa de plena inclusión Ceuta acerca a los ceutíes una muestra fotográfica única que pretende homenajear la lucha diaria de mujeres con discapacidad física o intelectual a través de la representación de mujeres que han hecho historia por su valentía y coraje en el mundo de la política, ciencia o cultura. Representantes de la Asamblea y David Muñoz, senador por Ceuta han querido demostrar su apoyo a este colectivo. Yo, tú, ellas es el lema que recoge una muestra fotográfica que ha sido inaugurada esta mañana en la antesala del Salón de Actos del Ayuntamiento. Una exposición compuesta por 14 imágenes que recoge el esfuerzo y la lucha de mujeres que han hecho historia y destacan por su valentía a pesar de padecer alteraciones intelectuales o del desarrollo como Frida Kahlo, Eva Perón o Marí Curí. La exposición original surge de plena inclusión Extremadura es una exposición itinerante entonces desde Ceuta, desde el programa de mujer que llevo yo, pues decidimos que es bueno traerlo para que la gente visibilice, vea que el colectivo de la mujer con discapacidad también puede luchar por sus derechos. En realidad lo que se hace en esta muestra es un símil entre la vida de mujeres con discapacidad y la vida de grandes mujeres que han hecho cosas históricas en el mundo. Se trata de una iniciativa de plena inclusión Ceuta con el apoyo de la ciudad. Además se ha desarrollado en colaboración con el Instituto de la Mujer de Extremadura cuyo grupo de profesionales ha seleccionado a las mujeres protagonistas de las imágenes por su parecido físico con las mujeres que han hecho historia. Para ellas es sobre todo la visibilización de sus derechos el conseguir y luchar también por esos derechos que tanto nos han costado a las mujeres a lo largo de la historia y que se hace más latente en las mujeres con discapacidad intelectual su lucha, por decirlo así, es el doble porque luchan contra factores como la exclusión social la exclusión laboral y cada día para ellas es una conquista más dentro de los distintos campos por los que luchan ellas. Esta exposición en la que han participado 15 mujeres podrá visitarse durante toda la semana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. En la inauguración se ha podido además disfrutar de un vídeo que ha mostrado cómo se ha desarrollado el proyecto así como el trabajo de todos aquellos que han querido contribuir a esta muestra que refleja el coraje y valor de mujeres únicas. Después de casi un año las agencias de viaje de la estación marítima van a llevar su queja a la reunión de esta noche de la Confederación de Empresarios y es que FRS no les permite vender billetes para esta naviera dentro de dicha estación lo cual les está causando ciertos prejuicios según apuntan fuentes del sector. Esta noche en la reunión de la Confederación de Empresarios se va a abordar la situación que desde hace casi un año se vive en la estación marítima de nuestra ciudad y es que FRS no permite a las agencias presentes en dicha estación vender billetes para su barco. Esta situación está perjudicando a estos establecimientos según afirman a la pública representantes de estas agencias pues solo pueden vender estos billetes en el resto de la ciudad y ni siquiera pueden enviar por whatsapp el localizador a una persona que se encuentre en la estación marítima. Es por esto por lo que la Confederación de Empresarios abordará esta queja del sector de las agencias de viaje para buscar una solución a una situación que a juicio de algunos afectados puede ser legal pero no ética. Sanidad habilita una línea gratuita de información sobre el coronavirus el número 900-720-692 que está operativo desde hoy funcionará de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde el teléfono estará atendido por profesionales sanitarios que resolverán dudas sobre medidas de prevención posibilidades de contagio y bulos. La Consejería de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ha habilitado el teléfono 900-720-692 para que los ciudadanos resuelvan sus dudas sobre el coronavirus esta línea está operativa desde este lunes. El área de sanidad refuerza así las vías de comunicación e información con la población utilizando para ello una línea gratuita para el usuario que estará atendida por personal sanitario de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde de lunes a viernes y que pretende responder a las solicitudes de información de la población sobre medidas de prevención posibilidades de contagio y falsos conceptos relacionados con el COVID-19. En el resto de horas y días la comunicación se hará llamando al 112 si bien la Consejería se plantea ampliar el horario de atención telefónica si la demanda de información fuese alta. Gerard se presentaba en la séptima gala de Operación Triunfo interpretando junto con Flavio la mítica canción de los 80 Never Gonna Give You Up una actuación en la que a juicio del jurado hubo varios fallos vocales que han hecho que el Ciutti afronte esta semana su primera nominación. El presidente de la agrupación deportiva Ceuta Luay Jamido ha denunciado este lunes a través de su cuenta de Facebook que el club lleva ocho meses sin recibir la subvención de la ciudad porque al interventor no le da la gana ha dicho textualmente pese a que según asegura toda la documentación está en regla Jamido ha añadido que el equipo no se presentará el domingo en Conil si el tema no se soluciona. Este será uno de los asuntos que tratará Javier Navas tras este informativo en Club Deportivo. Continuamos con la información meteorológica. Mañana temperaturas entre los 13 y 19 grados con fuertes rachas de poniente. Para el miércoles temperatura similar entre los 14 y 19 grados fuertes rachas de poniente y cielos nublados. La farmacia de guardia en el día de hoy es Puya. El número agraciado de la Cruz Roja es el 804. El centro gallego acogió ayer la tradicional la conada de carnaval organizada por la entidad que representa a los gallegos residentes en nuestra ciudad. Más de 200 personas acudieron a esta cita gastronómica en la que degustaron el lacón es decir la pata delantera del cerdo acompañada de verduras como los grelos los chorizos caseros y las patatas. Un plato que es de hecho una variante del cocido y elaborado a base de productos de cerdo. Es una costumbre típica en Galicia cuando se celebran los carnavales juntarse en las casas a comer la laconada. Aquí como somos unos socios dispersos y bastante numerosos lo que hacemos es reunirnos en el centro gallego que consideramos nuestra casa. Esta tarde se ha inaugurado la exposición fotográfica Creciendo Juntos con la que la Asociación Síndrome de Down Ceuta conmemora su 25º aniversario. La Asociación Síndrome de Down Ceuta conmemora su 25º aniversario con una exposición fotográfica titulada Creciendo Juntos. Inaugurada este lunes representa la evolución de todos los chicos y chicas que han formado parte de la asociación y que han crecido con ella. Aquí hemos querido recoger el Creciendo Juntos porque veréis que hay fotos de niños como la mía que empezó con 3 años y ahora tiene 21. La evolución de esos chicos a través de las fotografías de esos y de muchos que se han ido incorporando a la asociación gracias a Dios y bueno pues para que se vea que son niños normales que tienen sus inquietudes normales y que bueno que se merecen su sitio dentro de la sociedad. El acto de inauguración ha contado con la presencia de Francisco Muñoz integrante de la Junta Directiva de Down España. Ha destacado que la situación de las personas con síndrome de Down aún en la actualidad ha mejorado de manera radical en los últimos años aunque todavía queda mucho por hacer por una educación inclusiva y en el ámbito laboral. El empleo para personas con discapacidad el tanto por ciento es muy bajo estamos aproximadamente en un 2% de personas con discapacidad en general en toda España nosotros vamos a apostar porque sigan creciendo el empleo porque como os decía son personas capaces. La inauguración ha contado con la presentación del cortometraje diferentes del cineasta José Carlos Jimena con Manolo de Santa Cruz como protagonista una historia en la que se habla de las emociones y que añade como factor innovador el uso de las redes sociales para afianzar relaciones. El significado de que las personas con síndrome de Down también sienten también se enamoran también tienen emociones y requieren un intercambio muy especial que no siempre sabemos tratar. Manolo Esquen ha inspirado esta historia ahora hecha cortometraje La exposición podrá visitarse hasta el 20 de marzo de 5 a 8 de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín. Nosotros nos vamos Noticias Ceuta regresa mañana con más información que pasen una muy feliz noche. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!